Carlota Alfaro, Eddie Guerrero, Gustavo Arango, Harry Robles y Lisa Zon son algunos de los diseñadores puertorriqueños que formarán parte de la exposición Royal Black, una iniciativa del municipio de Mayagüez en alianza con la Incubadora Creativa y el Puerto Rico Fashion History Council. La exhibición estará abierta al público durante todo el mes de agosto y será libre de costo. Se dio la apertura de lo que sería la exposición Royal Black. Es una exposición donde 23 diseñadores puertorriqueños, 23 diseñadores más destacados del país, trajeron un vestido de color negro en representación de lo que sería su arte de la moda. El color negro es uno de los colores que ata a todos los diseñadores en el país. Cuando se quiso recrear lo que sería la historia, qué exposición podemos hacer para darnos a conocer más de lo que se conoce. Todos nos dimos cuenta que el negro ha sido un traje que durante, trascendental desde los tiempos, pues, Carlota Alfaro es la mayor en el grupo, se han destacado porque cada uno tiene un traje histórico de color negro. Es como que lo más que pide la mujer puertorriqueña. Una de las diseñadoras participantes de la exposición es la modista y educadora Lisa Zon, quien se mostró entusiasmada de presentar sus piezas en el museo. En el momento que nos llamaron para traer el vestido como parte de la exposición, pues, ya yo tenía otro compromiso y no podía realizar un traje vestido desde cero, ¿verdad? Así que lo que hice fue que pensé en el traje que había sido más importante para mi hija menor y había sido diseñado recientemente en el 2015 para su prom. Y lo que hice fue realmente, pues, altelar un poco para que fuera un poco más vistoso para la exposición. La moda en nuestro país, ¿verdad? Es una necesidad. Tenemos que vestirnos todos los días, ¿verdad? Lo importante es que la moda hable de nosotros, que la moda sea algo que sea cómodo, que no nos lleve, sino que nosotros la llevemos a la ropa, pero que nos haga únicos y especiales. Yo creo que la necesidad de tener que vestirnos todos los días, porque no estamos en una isla nudista, ¿verdad? Nos permite ser creativos y nos permite también sacar ese detalle artesanal de lo que nos representa a nosotros como puertorriqueños. El Puerto Rico Fashion History Council es una organización sin fines de lucro presidida por el diseñador puertorriqueño Joseph Daponte, que busca recopilar información sobre la industria de la aguja del país.